La Escuela Normal Manuel Belgrano Muy buenas tardes. El tema de hoy, la vieja y querida Escuela Normal Manuel Belgrano. La misma en la cual realicé mis estudios, prácticamente la totalidad de mi formación los logré en esta escuela. Estudios primarios, secundarios e incluso el profesorado. Cuántos recuerdos, cuántas emociones al procurar reconstruir la historia de mi vieja y querida Escuela Normal. Hasta llegar a su creación, se registraron importantes antecedentes. En el año 1873, la Junta Central de Instrucción Pública adquirió a don Gaspar Taboada y a la señora Magdalena Camos de Ibarra, un terreno ubicado en calle 24 de septiembre, pleno centro de nuestra ciudad. Allí se construyó el solar que ocuparía la Escuela de Niñas 9 de julio. Pero el 25 de agosto de 1880, siendo gobernador de la provincia don Pedro Gallo, el presidente de la República, Nicolás Avellaneda, firmó el decreto de creación de la Escuela Nacional Normal de Maestras Manuel Belgrano, la que abrió sus puertas el 9 de mayo de 1881. Su primera directora fue la señorita Juana Pérez y vice-directora la señora Elvira Pérez. En 1884, Francisca Yaques, hija de Amadeo Yaques, el destacado científico, asumió la dirección y con sus dotes de brillante educadora, aumentó el prestigio del establecimiento, colocándolo a la par de las demás escuelas normales del país. El 14 de diciembre de 1884, se recibió la primera promoción, las primeras cinco docentes santiagueñas, Francisca Alcorta, Aurelia Iturbe, Natalia Ríos, María Zufloni y Laureana Bravo. En 1947, la Cámara de Diputados de la Nación transformó la Escuela Normal de Maestros en Escuela Normal de Profesores. Y fue así que iniciaron sus actividades dos profesorados, uno en ciencias y otro en letras. En 1949, egresó la primera promoción. Era rectora por aquel tiempo, Ángela Capovila de Resto. Mientras tanto, en un amplio predio comprendido entre las calles Independencia, 3 de febrero, 24 de septiembre y la avenida Alsina, se fue construyendo un nuevo edificio, el que se inauguró en 1953 durante una ceremonia a la que asistió el presidente de la República, el general Juan Domingo Perón. El viejo local fue entonces ocupado por la Escuela Nacional de Comercio y años después por la Escuela de Música, hasta que finalmente fue demolido para construir el complejo edilicio Juan Felipe Ibarra, en cuyas torres funcionan los ministerios de Economía y Educación. Eso sí, se tuvo la precaución de conservar partes de la vieja fachada e incorporarlas a manera de gratos recuerdos a la arquitectura del moderno edificio. En 1953, en virtud de las reformas realizadas a las estructuras de los profesorados, comenzó a funcionar la sección Castellano, Literatura y Latín, cuyos primeros egresados fueron los del año 1957, y en el 60 se creó el profesorado de Matemáticas y Cosmografía, que reemplazó al de Ciencias. Era entonces rectora la profesora señorita Sara Elizabeth Rigur. Posteriormente, en 1971, nació el profesorado de nivel elemental, que se convirtió al año siguiente en profesorado de enseñanza primaria. El local que actualmente ocupa la escuela normal es de aquellos a los cuales uno reconoce como los de la época de Perón. Gruesas paredes, amplios espacios, dos niveles y techo a dos aguas, cubiertos con tejas coloniales. Un hall central de grandes dimensiones, que conduce a largas galerías, en las cuales se alinean oficinas y aulas. Tres grandes patios, uno con el mástil, donde diariamente, en correcta formación de alumnos, se izan nuestras banderas. Otro ideal para la práctica deportiva. Entre los dos primeros patios, un inmenso salón, que se lo utiliza desde siempre para la realización de actos, pero que en realidad fue proyectado como un gimnasio. Y también está el natatorio, una pileta cubierta, casi olímpica, totalmente cerrada, climatizada, donde se dictan clases de natación a niños y jóvenes de todos los niveles y a adultos particulares que llegan para aprender a nadar o a usar el natatorio con fines terapéuticos. En el piso superior encontramos más aulas, la biblioteca donde se conservan miles de valiosos libros, como por ejemplo este, es un copiador, donde se asentaban los duplicados, digamos, de la documentación que las autoridades de la escuela mandaban a Buenos Aires. En aquel entonces ni siquiera se había inventado el papel carbónico. Entonces se copiaba a mano todas las actas, todas las notas, por ejemplo esta que lleva la firma de la entonces rectora, la señorita Jaques. Además tenemos los gabinetes de anatomía, de ciencias biológicas, de física y química, de informática, de actividades plásticas, entre otros. Volveremos la próxima semana con otro tema que seguramente será de su interés. Antes de retirarnos de la escuela normal, deseo agradecerle a la directora, a la señora rectora de este establecimiento, la profesora Graciela Corpos de Torres y al personal de la escuela por las muchas atenciones que tuvieron con nosotros al permitirnos documentar toda la información que les hemos ofrecido. Será hasta la próxima semana. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias.